La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia ¿Escuchan los consejos? Sí, pero son ustedes los que deben dar el consentimiento sobre la manera que van a ir emprendiendo, cultivando y fortaleciendo sobre la matrimonial. La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia Y promete ser fiel tanto en la prosperidad como en la adversidad, en la salud como en la enfermedad, amándonos, respetándonos durante toda su vida. Y promete ser fiel tanto en la prosperidad como en la adversidad, en la salud como en la enfermedad, amándonos, respetándonos durante toda su vida. La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia